Con quemaduras de segundo y tercer grado resultó una persona de sexo masculino en la colonia Indeco luego de que un tanque de gas doméstico explotó debido a una fuga que presentaba. Según los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando un tanque de 4 kilos comenzó a fugarse. La ama de casa comenzó a pedir ayuda desesperadamente, por lo que uno de los vecinos llegó hasta el inmueble para tratar de auxiliarla. Lamentablemente, cuando intentó cerrar la bórbula de gas, este provocó una contraexplosión y provocó una llama el cual generó que el pobre sujeto presentara quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes del cuerpo, siendo auxiliado en esos momentos por los vecinos quienes, al ver la seriedad de las heridas que presentaba, tuvieron que solicitar la presencia de los cuerpos de emergencia. Por su parte, bomberos de protección civil, asimismo cuerpos de reacción por parte del sistema estatal de urgencias, se trasladaron hasta el lugar para controlar la situación y evitar que el siniestro se propagara al resto de las viviendas. Finalmente, el herido fue llevado al hospital Rovirosa, donde su estado de salud fue reportado como delicado, mientras que los bomberos controlaron por completo la situación para evitar ocurrir otro incidente. Con información de Sur y Sureste, para Radio Forma Tabasco, Adrián Chang Hernández. ¡Gracias!